Es raro que hoy no haya estornudado ni una vez. Tal vez ya me haya mejorado. ¿Y por qué nadie ha venido a despertarnos hasta ahora? Despierten creaciones de Happy Arts. Lady Hoy le toca a Elodie ser ama de casa. Pero como Elodie no está en casa, me pasó el turno a mí. Es decir, levantense adolescentes disfrazados de animales. ¡Oh, my God! Mi sartenes. Referencia de Bubilones. Espera, tengo una idea. Dios mío, Lady. Vas a llorar solo por dos sartenes. Incluso parece un bebé llorón. Señorita Adriani, esa palabra no le recuerda algo. Absolutamente, señorita Yena. Esa palabra me recuerda dos lugares de los que olvidé el nombre. Tal vez uno se llame Happy Arts y el otro Magic Tears, ¿no? ¿Cómo sabes estas cosas? No me preguntes sobre los detalles. Dios mío, ¿qué hice? Chen Non, ¿estás bien? Claro que estoy bien. Olvidemos esto y consigamos las cosas para sacar a las chicas del mercado. Nardie, ¿la palabra caca es una mala palabra? Claro que no. ¿Cuántos años tiene la persona que dice esta palabra? Un niño de cinco años. Vale, pero si caca no es una mala palabra. Entonces, ¿por qué mierda es una mala palabra si tiene el mismo significado? Y comienza la operación para salvar a las chicas del mercado. ¿Por qué tengo que cargar sola con todas las cosas pesadas? Porque tienes rim y dime es lo mismo que un unicornio y un unicornio sin cuerno es lo mismo que un caballo y un caballo es lo mismo que un portador de carga. Es decir, llevarás todo. Así que vayamos antes de que el dueño del mercado encuentre a las chicas. Ha pasado mucho tiempo desde que llovió. Prefiero los días lluviosos a los días soleados. Hola Chen Non, preciosa, maravillosa, perfecta. Ya me voy. No te preocupes, no te mataré. Recién hoy me di cuenta de que estás descalza. Mis chanclas están afuera bajo la lluvia. Dios mío, si no vamos, las chicas podrían ser confundidas con invasoras y no podremos hacer nada. Ella es igual que en la serie. ¿A qué te refieres con serie? Nada no. ¿Por qué empieza a llover justo cuando regresamos de la plaza? Al menos no caen rayos. Mira lo que hizo tu boca. Chicas, tengo malas noticias. Está lloviendo, lo que significa que Sanon no podrá venir a salvarnos. Dios mío, Sidney, por favor, no quiero que me arresten. Tenemos que salir de aquí. Creo que me voy a desmayar si me quedo en este mercado un segundo más. Deja de exagerar, puede, y si no sigues hablando, no nos arrestarán. Vale, pero, ¿y si hacemos algo para pasar el tiempo? Elodie, ¿quieres bailar con nosotras? Puede ser. ¿Qué estás haciendo con tu mano? Estaba viendo cuántos movimientos podía hacer con mis dedos. Dios mío, cuando el ser humano quiere acabar con el aburrimiento, para cualquier cosa. Y esta lluvia tardará mucho en parar. Esto por fin. Al menos no fue una pausa temporal. ¿Por qué no te quedas callada? Dios mío, ¿cuándo aprenderé a hacer este efecto? Ole. ¿Qué quieres, Gacela? Mira lo que encontré en el baño. ¿Qué es eso? Es un estuche de maquillaje y decidí hacerle una pequeña sorpresa a Nardie. ¿Te parece bien? Eso fue lo más divertido que he hecho en mi vida. Ve, puede, pon la música. Sinceramente está muy cringe. Lo sé, pero eso es lo que logré hacer. Corre, se está despertando. Corre con él. Tenemos que llegar a casa pronto. Piensa en el lado positivo. Al menos una serpiente no apareció de la nada en medio del camino. Tu boca está podrida hoy y solo desearía que hoy fuera un día normal.